Música Música Al resto de candidaturas en el sentido de que queremos que sea absolutamente abierto de verdad a toda la gente que todavía confía en que este proyecto de Podemos fuera lo que en su día pretendía ser un proyecto abierto, inclusivo, que cualquiera se pudiera presentar sin ningún tipo de trabas sin ser parte de ningún sector, de ninguna familia y de nada por el estilo. Con esto quiero decir que ahora mismo está todo abierto a lo que nosotros seamos capaces de generar porque ya va a haber otras listas, otras listas que de alguna manera llevan una metodología participativa diferente porque tienen ya las listas un poquito más confeccionadas o porque entran en negociaciones del tipo de repartir un poco la cuota de representatividad de cada familia, cosa que obviamente lo que un poco en arreglamos este mini proyecto de momento que depende de nosotros, que el hecho de que sea una manera más pequeño, pues creemos en que la gente todavía puede participar en la medida de lo posible tanto a nivel de presentarse como precandidato, ojalá haya aquí gente que lo haga, ¿no? Pero a partir del día de hoy vamos a empezar a intentar hacer un gran esfuerzo, los pocos y las pocas que somos para que a nivel de difusión y de redes haya más personas que sepan de este proyecto, que pueden presentarse en él como precandidatos o colaborar en él como parte de los equipos de trabajo o simplemente prestando su apoyo en forma de una adhesión que como veis ahí en nuestra pequeña pancarta figura claramente en la web de con la gente podemos cumplir, ¿no? Se ha abierto en el día de hoy el proceso para que cualquiera pueda colaborar en estos tres ámbitos que os digo prestando un apoyo exilícito en forma de adhesión a la candidatura, al proyecto de candidatura colaborando con los equipos de trabajo abiertos que están ya perfilados desde hace varias ideas que están trabajando en los documentos organizativos, políticos, éticos, en la vista que son necesarios para presentarlos junto a la candidatura el 4 de junio, que os voy a recordar, que os voy a presentar con ese momento económico y, por último, presentándose como precandidatos, si lo deseáis, para poder formar parte de un proyecto de compañías y compañías que deberían dar el cual ha sido más reciente de esa precandidatura y solamente los votos de la gente van a terminar de perfilar. En otro caso, deseamos y queremos que sea así porque este es el rango distintivo de esta candidatura, que cualquiera tenga el cauce para presentarse si lo deseamos y que sólo los votos de la gente que se presente para actuar, que se registre en la web pueda hacer y seleccione no sólo los candidatos, sino el rango en el que se va a presentar una lista definitiva e incluso el rango de secretario central. Y esto es un poco la idea inicial que es el rango de participación de la institución. La mayor parte de la gente que está aquí, en la institución de políticas, también claro, que se va a intentar el rango en el rango político que se va a presentar. Pero eso es un tema a desarrollar. De aquí al 25 de mayo se cierra el proceso de poder presentar los documentos, como os he comentado antes, sobre el objetivo político, ético y civilista. En el rango de desarrollo, ya mismo y a partir de hoy, vosotros, los que estáis aquí, y la agenda de la que os lo podéis decir, boca a boca, y sobre todo la labor del profesor para que se entiendan, va a condicionar un poco el futuro del proyecto, en el sentido de que si conseguimos llegar a un mayor número de inscritos, si conseguimos que esta idea vale de que la gente, que son bastante profesional, podríamos conseguir que el proyecto tenga una base de sustento real, que tenga gente suficiente de clase ya como para aspirar a tener una representatividad importante en el próximo moción federal autónoma, y sobre todo desarrollar todas las tareas que hay que hacer de aquí al 4 de junio, que las candidaturas se cierra definitivamente para cambiar el proceso, habitualmente las primarias del partido exigen, y como veis los planos son cortos en el 7 de mayo, tenemos el social de un poquito de memoria, para dar ya la palabra a los compañeros y compañeras, tenemos, creo recordar, un plazo de no más de dos o tres semanas para terminar de perfilar estas precandidaturas, y a partir de este momento iniciaremos una semana de precampaña que terminará a finales de mayo con una votación de primaria, porque necesitamos tener la candidatura perfilada para el 4 de junio y presentarla a medios y solicitar los avales correspondientes en esos co-cuentías de primeros de junio, y por eso digo que vamos un poquito a afectar, lo cual exige de todos nosotros y de los que podáis explicar de qué va este proyecto, pues una implicación máxima, porque somos de momento pocas personas, que lo aspiramos con un proyecto abierto como este, y con el trabajo que vamos a intentar desarrollar en redes, en medios y todo lo demás, que la gente se tiene, que pueda, pues entregarse en los mismos. Gracias. 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 Gracias.